Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Precioso, Señor. Maravilloso, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendito, Jesús. Invítale a la mano de Isabel, a que venga, hermano. Gloria a Cristo, Señor. Gracias. Hermano Iván, los niños, Señor. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos estamos con gozo en esta preciosa noche? Alarde en tu corazón al Señor. No tenemos ningún rito que pueda contorar. Bendito Dios. al lado de mis manos gracias Señor gracias Señor vamos a hacer una oración cuando puede levantar sus manos del Señor con ese venante del Señor cuide a esos niños no quiero niños caminando por acá bendito Dios Padre nuestro que está en los cielos muchísimas gracias por tu amor por tu misericordia por tu maravilloso Espíritu Santo por la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús ciertamente Señor todas las cosas que hacemos tu palabra desea que las hagamos en el nombre de Jesús para tu gloria gracias por el privilegio de poder estar reunidos en esta preciosa noche gracias por el gozo que sentimos Señor estar delante de tu presencia maravillosa gracias porque tú eres bueno porque tú eres bendito eres maravilloso Señor gracias te pedimos que tú de principio a fin tú seas el Señor tú seas gobernando nuestras vidas nuestra mente cada persona cada hermano cada amigo cada amiga que ha venido a este lugar se ha topado por tu Espíritu Santo que algo en esta noche cambie eternamente el rumbo de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret para la honra gloria y alabanza de tu santo nombre gracias Señor gracias Señor por todo el cual dar un aplauso para el Señor gracias Señor esto es para el Señor gracias Señor porque tú eres mi roja y mi fortaleza te alabaré te alabaré te alabaré porque tú eres mi roja y mi fortaleza te alabaré te alabaré oh Señor una vez más porque tú eres mi roja y mi fortaleza y mi fortaleza te alabaré te alabaré oh Señor te alabaré te alabaré te alabaré con mi corazón y la fuerza y la fuerza me dará y cantaré con mi corazón y la fuerza me dará con mi corazón te alabaré Señor y el Señor que fue tu monje santo Tú me amaste y no eres tú Y después te he llevado en sus pescadas Y después te he llevado en sus pescadas Tú eres mi escudo Tú eres mi escudo Y en mi portalesa Yo te quiero, te quiero y te quiero Oh Señor Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza Oh Señor Señor Hasta los cielos Llega en tu misericordia Señor Hasta los cielos Llega en tu misericordia Cuán preciosa Oh Dios Con tu misericordia Cuán preciosa Con tu misericordia Yo sé que estás aquí ¿Cuántos saben que el Señor está aquí en este lugar? Díganle Díganle Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Estás para tu amor de la vida Para tu amarte Para tu amarte Para tu amarte Para tu amarte La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y yo, yo te adoro, con todo mi poder, y con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con todo mi poder, y con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con todo mi poder, y con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con todo mi poder, y con cada Dios, te da tu amor. Yo te adoro, con todo mi poder, y con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Y yo, yo te adoro, con cada Dios, te da tu amor. Padre de mi Señor Padre de mi amor Que hermoso eres Padre de mi Señor Que hermoso eres Mi Señor Que hermoso eres La fuente de mi vida Y el camino En mi corazón Que hermoso eres Padre de mi corazón Que hermoso eres Que hermoso eres Mi corazón Para mi Rey y mi Señor Padre de mi amor Que hermoso eres Amado Dios Que hermoso eres Mi Señor Mi Señor Tu hermoso eres Que hermoso eres Que hermoso eres Amado Dios Amado Dios Que hermoso eres Mi Señor Que hermoso eres Que hermoso eres Que hermoso eres Amado Dios Amado Dios Que hermoso eres Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Gracias por ver el video 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 y por modo yo tengo mi religión pero Dios se ha preparado en esta noche esta boda y usted bienvenido por el Señor ha sido a este lugar así que nos gozamos y nos gozamos sobre todo con la presencia del Señor ¿cuánto se goza? con la presencia del Señor ¿dónde está el Señor? dice que ¿dónde están dos? ¿dónde? reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos a los amigos también estas son las fiestas normales las reuniones normales que tenemos todos los días nosotros para la gloria del Señor amén eso que ahora les ve a los hermanos un poco medio prohibidos porque cuando estamos acá la iglesia reunida esto es un solo gozo delante del Señor porque dice la Biblia que en la casa de el justo hay abundancia de gozo y a su nombre hermano no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo la persona que conoce al Señor no puede estar triste porque sabe que su Señor le sustenta y Él le bendice amén damos gracias el Señor yo quiero que me dijimos antes de continuar en esta noche con la oración por nuestros hermanos en este matrimonio quiero que me interrindemos en algo de la palabra del Señor yo le invito a que usted abra la Biblia en el libro de Esther 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 está antes de Samuel de Jo usted lo tranquilamente gloria al Señor Jesús se ha pasado ya usted unos 45 minutos parados y usted le vamos a rezar por esta noche se quede sentadito y vamos a leer la palabra del Señor vamos a meditar amados hermanos este libro se supone se cree se piensa que si es la Biblia lógicamente debe decir algo de Dios algo de algunos santos algo de Jesús pero en este libro que vamos a meditar hay una historia maravillosa en ninguna parte usted si lo revisa de parte a parte eso es un pequeño libro no encuentra en ningún lugar la palabra padre la palabra hijo la palabra espíritu santo usted no encuentra hermanitos no encuentra nada es una historia del rey azuero en los días de media impérez cuando aquellos dos reinos estaban en su esplendor sobre este planeta nosotros ni siquiera ni siquiera se había descubierto este continente cuando esta historia estaba ocurriendo pero lo bonito de esta historia es lo precioso de esta historia es el libro de Esther yo estuve un tiempo en Colombia ahí ahí está hay un escritor muy famoso escribió 100 años de soledad ustedes ya sabemos que acá en el Ecuador existió también otro muy famoso que escribió humanidad y tantos escritores que han puesto y mientras más sentimiento le han dado a sus escritos mayores y el éxito en venta pero eso no ha pasado más que ser es un libro una literatura más el libro corazón lo que han leído al menos cuando uno está jovencito le internece a uno pero luego cuando uno abre los ojos a la realidad de la vida no es más que un juego de niños insensatos si hay una soledad macondo amor en cipaquirá cosas grandes que uno pensaba que eran oh que lindo libro amado hermano no tiene ningún valor toda literatura humana la Biblia dice que todo lo que es de los hombres es animal terrenal diabólico en este libro de Esther no vamos a encontrar en ninguna parte ni Dios ni Jesús ni Espíritu Santo pero el hombre de Dios el que medita de parte de Dios el lavado y el redimido con la sangre de Cristo se va a dar cuenta que aquí hay algo glorioso enseñanza no historia mera que pasó así como nosotros no habíamos ni siquiera se había descubierto nuestro continente cuando esto ocurrió cuando el reino de Pérez y el reino de Medias en los días del reyazuelo así también hoy no hay ni desticios de aquello media Persia Babilonia Grecia Asiria fueron reinos que hay gente que ni siquiera sabe ignora que han pasado y que esperamos un reinado más un reinado que dice la Biblia que no tendrá fin su reino no tendrá fin ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo ese es el reino que el Señor vino a implantar en la tierra porque es que la gente tiene problemas de venir a las reuniones donde se estudia la Biblia porque creen que acá son reuniones religiosas y de religioso no tenemos nada aleluya lo que si tenemos por la gracia del Señor mucha vida en nuestras víctimas amén en nuestros hogares tenemos gozo alegría porque el Señor Jesús ha cambiado nuestro nuestra manera de ser y como lo ha hecho a través de la palabra este libro de Esther nos empieza relatando que el rey Azuero hizo unas bodas empieza el capítulo 1 aconteció en los días de Azuero el Azuero que reinó desde India hasta Etiopía sobre 127 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino en cual estaba en Susa capital del reino este reino era tan grande tenía 127 provincias iba desde la India hasta Etiopía una vasta extensión eran días de esplendor en la antigüedad a veces usted y yo llegamos a saber solamente a través de los jardines escoltantes de Babilonia o porque nos cuentan alguna cosa y mucho de aquellos escritos humanos que hay que nos relatan la escritura no son más que producto de la invención humana pero esto si es real pero esto este libro de Esther esta vida que pasó Azuero sobre el planeta tierra si es real y el apóstol Pedro hace dos mil años dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para aquellos a quienes nos han alcanzado los fines del siglo en las traducciones que dicen aquellos a quienes nos ha llegado el fin del mundo la gente ignora la gente a veces a veces cuando le dicen que se acerca el fin del mundo va por la carretera y le dice Cristo viene arrepiéntete cuando ve por todo lugar en la televisión en la radio predicando ven los parques predicando a veces hacen burla de la gente que está haciéndolo porque ignora las cosas del señor pero esto habla acerca de los tiempos del fin habla de un reinado habla de una reina como una reina la esposa de este rey Azuero esto sucedió y hoy también por eso cantábamos hace un tiempo hace un momento esa alabanza me gozaré porque han llegado las bodas del cordero no puede a la mente religiosa entrar aquella enseñanza de la Biblia que Dios quiere casar y va a casar a su hijo Jesucristo y sabe con quien lo va a casar cuando lleguen a esa red y dicen estos si están locos les lavaron el copo que se van a casar con unos hermanitos que dicen que son la iglesia porque uno está acostumbrado a tener un grande edificio una bola mientras más grande mientras más esto creen que es la iglesia la iglesia revela que la Biblia que son es una asamblea de los llamados para salir fuera del sistema en el cual nos movemos y vivimos y en ese tiempo este rey hizo una fiesta vamos a seguir mirando un poco la escritura en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesal teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Medias gobernadores y príncipes de provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino el ricio y la magnificencia de su poder por muchos días 180 días hermano que Dios sepa la fiesta más 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 dura una semana ¿Usted conoce una fiesta que dure unos 10 días 15 días un mes dos meses pero seis meses de fiesta que esplendor que derroche para mostrar el brillo para sobrarse para decir ese soy yo el rey y dice está muy alegre 180 días y cumplidos esos días hizo el rey otro banquete como si fuera poco por siete días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa capitán del reino desde el mayor hasta el menor el patrón era de blanco verde y azul tendido sobre cuerdas de nino y púrpura el anillo de plata y columna de mármol los reclinatorios de oro y de plata sobre los sabores pórpido y de mármol y de alabastro y de jacinto y daban de beber ¿en qué? en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey yo solamente quiero pasar algo con esto es muy común escuchar a una persona que no ha leído la biblia bendito de aquellos que hemos leído bienvenido usted que jamás ha leído escuche algo para que los irá hablando cuando usted hable acerca del vino dice yo tomo hermanito ¿por qué tomo? porque Jesús usted bien tomó es toda una fiesta es toda una foda y él hizo vino porque esa es la tradición y lo que de boca en boca se perdió un elefante hizo por ahí porque medio hay escuchado ¿ya hubiera ese dicho que dice oye encantar en el gato ¿escucharon? ¿aló? ¿y qué más dice y no saben por dónde? en esta fiesta el rey azuero estaba mostrando su esplendor y él puso el vino pero la palabra del señor nos revela que esta palabra no es literal si usted encuentra alguna vez leyendo el libro de Corintios la carta del apóstol Pablo a los Corintios dice que la letra lo que está escrito la historia que nos revela la historia que es real eso mata que el espíritu de aquella historia esto es lo que da vida a nuestras vidas la letra mata el espíritu de la vida y la gente dice yo tomo porque Jesús tomó oh que bueno yo cuando me encuentro con una persona así no le discuto porque no va a poder entender la palabra yo le digo está bien usted tomó porque Jesús tomó está bueno le digo y por qué nos resucitan muertos también y por qué nos salen por qué nos limpian leprosos también y por qué nos mueren una cruz también como Cristo lo hizo quiere coger solo la una porque así es la gente estamos acostumbrados a aquello y el rey azuero servía en vasos de oro ¿sabe lo que está diciendo el espíritu santo a través de esto? que es una fiesta final una fiesta grande el día anterior a que el señor Jesús fuera entregado a Herodes para estar en el patio toda la noche y al siguiente día ser llevado al monte de la calavera donde él murió donde fue crucificado fue crucificado crucificado amado hermano dice que el señor se paró en el último día de la fiesta Jesús se puso de pie y dijo si alguno tiene fe venga a mí y beba esto fue el último día de la fiesta el que cree en mí cualquiera como dice la escritura no como dice la tradición no como dicen los hombres de su interior correrán ríos de agua viva yo me toco sobre por qué hermano porque hoy se está cumpliendo nos hemos reunido a una voz nos hemos reunido con gozo no nos reunimos para decirle lo que el frío tiene que hacer lo que Elizabeth tiene que cumplir no nos reunimos a aquellos nos reunimos para que ellos sepan que estamos con gozo ya que en pureza han llegado al matrimonio ellos saben tenemos muchos años me conozco como 13 años con el varón muchos años con la sierva estos 13 años ha sido de estudio todos los días de tarde de mañana hemos salido a predicar hemos pasado juntos muchas cosas una más para que nosotros no nos damos el consejo que triste es cuando un padre se le ganó a su hijo tiene que ir a quito a estudiar a continuar con el estudio o a otra ciudad el padre lo que le dice cuando sube al carro mi hijito portarás te bien pero que gozo de los cristianos que gozo de un pastor poder decirle muy frío a Isabel hermanos ustedes saben lo que tienen que hacer sean felices que bueno cuando el hijo se está subiendo al colectivo decirle hijo mío tú eres un peligro en la universidad todos los que se acerquen se van a rendir en los pies de Cristo no hijita cuidarás hijito tendrás cuidado es porque una vida nos hemos dedicado a estar junto a ellos instruyéndoles insulfándoles vida hablándoles del Señor la escritura dice instruyan el niño en su camino y aun cuando fuera el viejo no se apartará de él bendito Dios y aquellos vasos y aquel vino representa el Espíritu Santo y los vasos los ministros los predicadores profetas pastores apóstoles evangelistas y maestros que Dios ha puesto para dar al pueblo esa era la ley el Espíritu Santo el que quiere acérquese venga usted literalmente no va a ver nada pero amado hermano tenemos abundancia de vino abundancia de Espíritu porque cree que se goza el hombre por más problemas que tenga el hombre la mujer de Dios porque nos gozamos porque cantan los cristianos que expresa el orden humano en su cántico perviente el mundo queda extrañado porque le causa rareza que aun en las horas de tristeza podemos cantar confiados bendito Dios y dice la Biblia y la Biblia era según esta ley en el versículo 8 que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa que se hiciese según la voluntad de cada uno no mandó a la esposa no mandó a un esposo no mandó a los hijos el señor dijo a los mayordomos de la casa quien es el mayordomo no es el señor de la casa es el que cuida el que dirige el que gobierna el que guía el Espíritu Santo le dijo nuevamente varón y le dijo que no lo obligan a nadie es triste hermano cuando una esposa llega con el esposo el esposo recién está convertido y una predicación algún varón por el Espíritu Santo da una enseñanza y la esposa no más le está saliendo de la puerta y le está cayendo como un palo abra la oreja oíste oíste escuchaste la Biblia dice que no se le obliga a beber a nadie deja que el Espíritu Santo deja que esto despertará el deseo de beber este vino glorioso el que bebe de este vino no volverá a querer el vino viejo del mundo porque los cristianos porque los hijos de Dios hemos aborrecido fiestas dice fiestas ¿por qué hemos aborrecido gozos de por allá? ¿qué festivales de por allá? porque es un gozo pasajero cuando mejor está sale con un ojo morado sin plata y con la mujer a medio y ocho días hasta reconciliarse la mayoría después de la borraquera termina los resultados divorciéndose pero cuando se ve este vino el apóstol Pablo dice no siempre hagáis con trago con cerveza en lo cual hay disolución aunque es que dice ser que lleno lleno del vino de Dios lleno del Espíritu Santo la gloria es para el cielo nunca la brille y que tomen el vino estamos muy felices con que hayan venido no les vamos a obligar porque a veces dicen no yo no quiero cambiar de visión yo nací así y así muero a nadie se le obliga si usted quiere de este vino usted tiene que pedirle al dueño de esta vinícola y a su nombre usted tiene que ir a él vasos de oro usted quizá no ve nada usted ve a un hombre débil predicando una palabra que jamás él fue autor por el Espíritu Santo hablando cosas gloriosas esos son los vasos de oro de plata utensilios limpios que habla la Biblia que hay en medio nuestro y a su nombre los mayordomos son los que tienen que llevar los mayordomos son los que tienen que abrir y a nadie se le obligue así mismo la reina va y hizo banquete aquí entra en escena lo que vamos a hablar esta noche la reina va y es esposa del rey Azuelo también hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuelo como que no le gustó 180 días de fiesta 187 porque luego hizo 7 para el pueblo en el patio del huerto del reino ahí sacó sus respiratorios las desfibriladeras todo lo que estamos viendo acá ahí puso los vasos ahí puso el vino hizo banquete pero la reina como que no le gustó mucho amado hermano que bueno es cuando la esposa es una ayuda idónea y no gusta hacerle la contra a mi marido yo voy a ser mejor ahí empieza el problema cuando es una idónea que bueno vamos a hacer esto lo hacemos hagámoslo amén tu gozo es mi gozo lo que uno usted diga mi señor eso lo hacemos y a su nombre está como calladito desde el lado yo no sé que están esperando están como muy formal están muy juntos aquí es un solo alboroto cuando estamos en casa y a su nombre el segundo día estando el corazón del rey alegre del vino mandó a neumán visa arbona visa tabasta setar car siete lujos que se envían delante del rey al suelo que trajesen a la reina a la presencia del rey con la corona grecia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa dice que era una belleza preciosa esta mujer y lógico quiso sacar pecho el rey estaba su corazón muy alegre por el vino que cosa que corazón tendría ciento ochenta y siete días de vino tráigame quiero mostrar a mi esposa que el vino se armó mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los tribunos permítame decirme estamos viviendo un tiempo de la liberación ¿conocen? si saben si saben que se niña estamos viviendo un tiempo de la liberación femenina cuando los valores cuando las mujeres se valen lo mismo que el hombre la mujer no vale lo mismo que el hombre Dios al hombre le dice que le trate como a vaso frágil que le den mayor honor como a cordilleras de la gracia de la vida ¿cómo va a poder que vale lo mismo? no, no yo cada quintal mi esposa no avanza ¿cómo va a valer lo mismo? ¿cómo va a poder lo mismo? pero empieza a enterar el problema y la escritura y la escritura nos da que es una de la presidenta en medio nuestro de la de la sociedad de mujeres igual al hombre pues yo les respeto mucho yo les bendiga pero yo quisiera enseñarle algo por la escritura la reina no quiso venir desobedeció a la orden del rey mas la reina no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se entendió mira preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos escuchen porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho que problema hermano no hermano Jehová en los ejércitos levantaba reyes el libro de Daniel dice yo Jehová yo soy el que pone reyes y quita reyes pero Dios a esos reyes le daba mucha sabiduría le daba entendimiento limpio entendimiento por más que su corazón estaba alegre con el vino ese rey fue y entró con órganos regular no fue insensato que dijo ah no viene un golpe en la nariz no así se hacía y aunque estaba llamó a los gobernadores y le dijo que hacemos montó en ira pero no descargó su ira que es triste la piblia dice el que pasando por cualquier parte se deja llevar por la ira es insensato hermano yo creo que personas que el par de perros están pegando por la primera calle les gusta estar ahí y dame y jale no de amado hermano dice la biblia que la blanda respuesta aplaca la ira sabio es el que tarda en airarse más más periógena que el se callar alabia león y dice que así se hacía con los que sabían la ley y el derecho y estaba junto a él carcenas meres marcena y benucano siete príncipes de férsia y de media que venían la cara del rey y se sentaban los primeros del rey les preguntó que se había de hacer con la reina basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey azuero enviada por medio de los de un y dijo benucano delante del rey y de los príncipes no solamente contra el rey ha pecado la reina basti sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey azuero porque ese hecho de la regla llegará a los oídos de todas las mujeres y ella sentaba encima a sus marinos diciendo el rey azuero mandó traerle delante de sí a la reina basti y ella no vino no se transporte si al reino no mereció se va a esa cosa que cosa que razonamiento más gracioso sabe por qué porque Dios siempre ha puesto un orden el hombre dice la biblia es la cabeza del hogar y la mujer no es el cuello como mal por ahí se dice el cuello es lo que gobierna lo que mueve la cabeza si la 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 mujer es ayuda idónea la mujer es una ayuda para el varón no vamos a dar una clase nosotros no hay que no me gusta hablar mucho de eso yo lo muestro que es un hombre no solamente el rey mandó llamar la reina y ella no vino y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oiga el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menos precios y enojo si parecen al rey salga un decreto oral de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de para que no sea quebrantado que no venga más delante del rey a suelo y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella la historia revela así pero el Espíritu Santo nos dice que a los suyos vino a los judíos y los judíos si usted habla con judío 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 ya de la Palestina que vive en medio resto que hay muchos usted cree en Cristo yo creo que igual yo leo de antiguo testamento yo leo a los profetas cuando quieren hablar y si no los consideran menores de ellos pero nosotros sabemos por la escritura que la reina basi israel no venga más delante de dios un tiempo y que otra reina en lugar de ella nosotros pueblo gentil esper estamos en vez de basi los judíos nosotros hemos venido a ser dice el capítulo 11 de libro a los romanos dice que nosotros hemos venido a ser la verdadera basi de dios la esper basi de dios dice que dios puso en el corazón de los israelitas desechables para la íntima de los y nosotros siendo la nota hablamos de nosotros los gentiles aquellos de acá que nunca llegó la palabra porque los israelitas de ellos son la promulgación de la ley las promesas los patriarcas a ellos en una tarde vino cristo pero ellos no les recibieron cuantos hemos recibido al señor más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos en fe de Dios y Dios es su nombre cuantos se gozan con eso están muy cultos si parece bien al rey le dice mejor que ella 20 y el decreto que dice que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes el hijo del rey conforme al dicho de Pelucán pues envió cartas a todas las provincias del rey a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua diciendo que todo hombre afirmase su autoridad lean hermanos por favor diciendo que todo afirmase su autoridad y varones por favor no dice que afirmase sus puños autoridad es sinónimo de responsabilidad la biblia dice que la autoridad es el responsable no lo que dice en señorea en la escritura vamos al revés aquí usted dice quien viene el ministro hay cinco policiales de alerta en moto los veinte patrulleros pasen un carro de los judíos ahumados del ministro que le va a ayudar a usted igual se pido atrás pero la biblia habla que el ministro es sirviente es servidor que es un hombre parece que los hermanos están ido va al revés y dijo que todos los hombres afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo que consejo que bueno es que haya muchos menucanos en la iglesia que por el espíritu de dios den palabra pero es triste cuando por ahí se escucha que dice que le ha hecho a su marido no mire que esto me ha dicho así esto déjeme déjeme consiga así otro vaya un clavo sacó otro clavo que va a reprender al diablo vamos a doblar las rodillas delante del que todo lo puede déjeme a su nombre el pueblo del señor cuando viene el problema hermano que triste es cuando viene el problema dice alto esto hizo pero que enseñanza a veces dice oye desde que te metiste hasta religión te has vuelto hasta lo lo que pasa es que vamos aprendiendo la escritura el capítulo 2 dice pasada de estas cosas y que cosas más tremendas le tuvieron al rey al suelo pasada de estas cosas que más dice sosegar a la ira del rey al suelo pasada uno dos tres meses y el rey al suelo dijo adiós me mojaba ya me venía me mojaba recuerda de mojaba algo pasó con no estaba loco nunca reaccionó dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios es preferible dice que grande entendimiento es la que recibe el vituperio y calla su boca se acuerda lo que dice nuestro señor jesucristo estaba sentado ahí ya le habían puesto la corona de espina se acerca a Herodes y le dice tú eres el rey de los judíos estaba callado tú eres el rey de los judíos tú lo dices habla lo que tengo y le golpea que hizo señor ninguna autoridad te daba yo tengo autoridad para dejarte para soltarte para crucificarte habla ninguna autoridad si no te fuera de mi padre que tengo cielo se lo toma qué respuesta de nuestro señor cuando dice que le mataban apedreando a este como contestaba este mi mi como contestó este señor no le tomes en cuenta este pecado perdona lo sabe lo que hace gracias señor dios tiene que aprendamos esto hermano usted no va a creer que yo soy de los que hace así que va a aprender en esta noche juntamente con usted y a su nombre y a su nombre bueno sosegada la ira en el problema no te desquites hombre de dios mujer de dios su su sede se llega a ver algo tranquilo que no pasa nada de esta hora buscan señor sosegada la se acordó de barco y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella y dijeron los criados del rey sus cortesanos buscan para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y su nombre jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino busquen hermanitos que quieran vivir santamente delante de Dios y pongan pastores, abran iglesias en todos los lugares si antes de aquí en este lugar se pasaban películas pornográficas así en escritiz se pudo haber hecho cualquier trabajo para Satanás hoy hermanos están vírgenes buscando al Señor hombres y mujeres y también a muchos lugares eso es lo que está diciendo la escritura busquen de buen parecer no hablan de por fuera ¿cuántos han visto por ahí a todos los otros ven Jesús y a alguien le tomaría? mentiroso, jamás ni se inventaron ni se inventaron las cámaras estuve este miércoles en la catura en la iglesia ahí predicando cuando uno de los hermanos me dice hermano pero el Señor Jesús tenía el pelo largo le digo ¿dónde le dice? yo vine en el libro le dice le digo este es un corrupto lleno de silla de Hollywood la iglesia dice la iglesia dice que no había hermosura en el Señor ni parecer físico pero cuando se ve con una garbita bien dobladita aquí unos churros y en el rubio y en el bono vergo cuando habla de buen parecer en la escritura habla que tengas paciencia paz gozo eternidad mances no me temblanza ese es el buen parecer que Dios quiere que tengamos nosotros de buen parecer y ponga personas en todas las provincias de su reino que lleguen a las jóvenes víctimas de buen parecer a la casa de las mujeres a la casa de las mujeres al cuidado del Espíritu Santo de Egaiz el grupo del Rey Egaiz después del Espíritu Santo el grupo trabajador sirviente de nuestro pan que está en los cielos a ese cuidado estamos usted y yo cuando se goza porque estamos bajo ese cuidado ya no nos cuidamos ni nosotros mismos porque dice la escritura que el Espíritu Santo el nos guía a toda verdad a toda justicia de Dios se nos da cuenta que cuando usted va a hacer algo malo o ve algo malo le dice el Espíritu Santo ¿eh? ¿no mete la mano ahí? ¿eh? ¿qué tal mirando? ¿prohibido, no? ¿eh? 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 si no te vas a casar? Egaiz en hueco del Rey guarda de las mujeres y que les den su datadía y la doncella que agrada a los ojos del Rey reine en lugar de Basti esto agravó en Susa residencia real había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Margoquero hijo de Yair hijo de Sidney hijo de Sis del linaje de Benjamín el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Teconías rey de Judá a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia y había criado a Hadassah es decir Esther hija de su tío porque era huérfana y la joven que dice era de hermosa figura y de buen parecer hermosa figura y buen parecer amado hermano no había reinado Esther era de hermosa figura y buen parecer la palabra parecer hasta aquí vamos viendo cuatro veces no está hablando lo vuelvo a repetir no está hablando de lo externo no te preocupes mucho hermana no te preocupes mucho del vaso por fuera Dios quiere que nos vistamos por dentro mejor a veces y el hombre dice ¿cómo será esto de buen parecer? si yo no he sido nunca en mi vida de buen parecer y de hermosa apariencia amado hermano pero si nosotros vemos qué hermoso parecer tenemos dice la Biblia cuán hermosos son los pies empieza describiendo todo el cuerpo ¿de quiénes son hermosos los pies? de los que anuncian las buenas nuevas de los que predican la palabra de Dios y a su nombre dice la Escritura que los ojos de la iglesia son como ojos de palomas santos ¿cuál es el buen parecer? dice que a los que antes no conoció y este antes es antes de la fundación del mundo así dice la Biblia no me juzguen no estoy loco estoy repitiendo versículos de la Biblia solamente a los que antes nos conoció a ellos también nos predestinó nos dio un destino de antemano y a los que predestinó a ellos también nos llamó y a los que nos llamó nos justificó en la sangre de Cristo y a los que nos justificó dice la Biblia que nos dio un hermoso parecer nos glorificó que más hermoso parecer si en fe creemos si crees iglesia en fe que el Señor ha hecho todas estas cosas de hermosa apariencia aunque todavía seas una Esther que no ha reinado que no ha llegado a casarse con el Señor Jesucristo de hermoso parecer a Daza Esther y la adoptó como hijo llamó a usted hermano sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en su residencia real a cargo de Egay este también fue llevado a la casa del rey al cuidado de Egay guarda de las mujeres Esther también fue llevado y la doncella agraró a sus ojos y halló gracia delante de él por lo que hizo darle prontamente a Dios y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y las llevó por sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres que precioso es un hombre una mujer de Dios cuando conoce al Señor por eso es que la gente dice oye yo no me quiero hacer el mamí porque desde que te metiste allá allá no cito a más de uno nos han dicho a mí no les dejan tener otras mujeres a ustedes ahí les prohíben bailar ¿a cuánto le han dicho así? ahí ustedes no pueden ahí les prohíben tener otras mujeres lo ven como nosotros dice que catoria y en el Ecuador para cada hombre pero es que cuando el hombre de Dios se entrega con todo el corazón se humilla delante del Señor Jesucristo el Señor el Señor prontamente le empieza a dar a Dios le da paz le devuelve un hogar bien le da una manera preciosa le cambia sus palabras antes solamente salían serpientes escorpiones estrellas hoy sale gloria a Dios aleluya el león que antes comía carne que el demorador sale hoy dulzura prontamente le dio y le dio siete doncellas que quiere decir eso le dio dones los dones del Espíritu Santo y le puso en lo mejor de la casa del Rey le llevó a lo mejor sabe como se llama en este lugar la casa del Rey hay gente que dice no yo no voy a dar si acá en manos de todos le dicen aquí tal vez la construcción no pueda servir nada la escritura dice le daremos sin atractivo para que le decimos no hay nada no hay de santita por lo menos algo hay de dar algo hay de poder pero en nombre de Dios el que siente por el Espíritu Santo sabe que la presencia de Dios está y no necesitamos ninguna religión de su nombre pronto empezó a dar frutos cuando la gente no entiende también dice alguna cosa algo así parecido como dice oye que nomás habrá hecho que tiene que estar ahí todos días arrepintiéndose y golpeándose el pecho tontitos creen que estamos aquí no hermano que estamos gozó 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 yo creía pero no abusaba no aburría pero no aburría y no aburría y no aburría y no aburría y no aburría que no sabía que su nombre una vez para siempre nos perdonó todos nuestros pecados con su sangre y de ahí para adelante estamos aprendiendo nos preparamos nos estamos capacitando más viene grave problema sobre la faz de la tierra el tan señor Jesús le preguntaron dinos cuándo será porque el señor hablaba de su segunda venida y eso la gente no quiere entender pero la biblia dice que aparecerá sobre las nubes con poder y gran gloria con sus santos ángeles en caballos blancos con sus vestidos resplandecientes y él viene y nosotros nos estamos esperando parecen cosas de loco pero en esta noche le invito a amigo que no vive con Cristo sal con él y serás uno más de aquellos que estamos esperando la venida del señor es un hombre 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 que no quiere entender eso cuándo será tu venida le dijeron al señor y el fin del mundo que estás proclamando dijo el día y ahora no sabe nadie solo mi padre que está en los cielos ni sus ángeles saben pero oiréis de guerras y rumores de guerra la iglesia contesta cumplido la iglesia dice cumplido terremotos en diferentes lugares y la iglesia dice hambres y pestilencia y la iglesia la mayoría amigo que me escucha que nos honra con su presencia de las palabras del señor están cumplidas ya muy poquititas sabe por qué está ahora el problema que más te hagan lo que va a hacer es pensar sabe por qué el problema es que el más respetado es el país de Israel se ha dado cuenta de cuando Saddam Hussein en la guerra del Golfo disparaba sobre Israel Estados Unidos estaría corriendo y iba donde el presidente de Israel y decía no, no, no se me fiende usted no se me fienda nosotros y ellos iban donde Saddam Hussein porque quiero que sepa que Israel no ha sido desechado está por un tiempo puesto a un lado hasta que la iglesia del señor hasta que se predique en todo el mundo la palabra del reino hasta que usted entre la salvación del señor o se vaya escuchando para que nos lleve el juicio no tenga que decir al señor no me predicar mejor salte el brazo con Cristo tu fe para donde veniste sin él salte el brazo con Cristo y serás uno más que el señor salvó de las garras del mal y dirás a mí también me rescató porque Israel es una potencia usted sabe cuando nosotros hemos tenido el conflicto como el Perú hasta que aún en los lunes que han llegado seis aviones no sé cuántos israelitas y que van a desbaratar por aquí no crea cuento crea la palabra del señor pero Israel sí déjeme decirle es una potencia ¿por qué? porque es el pueblo de Dios y la Biblia dice que el que topa a un hijo de Dios le topa la línea de sus ojos y hasta ahora no ha nacido hombre ni se ha levantado diablo que le mete el ojo en el dedo de los barcelos ni se levantará ¿quién podrá? estamos de lado del ganador hermano ¿cómo se pasa porque estamos de lado del ganador? ¿cómo se pasa la vida? ¿quién es que participar de eso? no sabemos por la palabra lo que viene esa reina se está preparando en ningún lugar usted puede leer más está antes del libro de Job Job está un poquito antes de los años casi a la mitad de la Biblia en cualquier Biblia vaya a su casa y dice usted los va a encontrar pero el hombre de Dios sabe que aquí está hablando cosas gloriosas para vida eterna y en esta noche yo quiero aprovechar el Señor quiere salvarle a usted Mateo capítulo veinticuatro versículo catorce dice y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio y entonces vendrá el fin la Biblia dice el que creyere y fuera bautizado ese será salvo en ningún momento hemos hablado de religión yo no le estoy diciendo que cambie de religión líbreme Dios de decirle venga mi religión no tengo la religión vuelve al hombre hipócrita sea cual sea inclusive la evangélica afortunadamente Dios gracias a él mismo gracias a Dios podemos decir Dios no es mormón Dios no es testigo de Jehová Dios no es muy evangélico peor católico Dios es santo Dios es santo Dios es como Dios tiene santo y el hombre que dice que abre esta palabra en su nombre y la mitad y en su nombre que pasa con eso de loco la gente de los estudios están espantados ojalá que miera usted puede decir que mire hermanito sabe que yo creo en Cristo yo creo también que usted cree pero la escritura dice en el capítulo 10 del libro de los romanos dice que con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación vamos a repetir todo lo que sabemos el que creyere el que creyere porque dice así no, no, yo estoy bien tengo mi trabajo tengo mi cargo y aquí no se preocupe le están cuidando tenemos tengo mi trabajo un buen carro tengo mi jubilación tengo esto si usted no tiene a Cristo no tiene nada usted va a dar un derrotero en un camino que no le para nadie al infierno aunque usted no crea como los falsos testigos contra que no va a ser proclamado que no hay infierno déjenme decir en la Biblia habla de un infierno literal llamas que nunca se apagan y el gusano que hay ahí nunca muere dice la Biblia pero en esta noche el Señor tiene buenas noticias para usted hace ya cerca de 16 años una noche una persona me hizo la misma pregunta que yo le voy a hacer a usted sabe usted que si se muere esta noche se condena pero si se muere esta noche con Cristo entregándose públicamente arrepintiéndose de sus pecados confesando a Jesús como su Señor usted se salva en esta mañana usted pudo amarrarse los zapatos es posible que antes de que siga la medianoche en el enterrador en la borde le sabe lo único que tiene el hombre que pide sobre la paz de la tierra lo único seguro que tiene es que ha de morir ya el Hijo de Dios ya no tiene miedo a la muerte porque Cristo dice el que cree en mí ha pasado de muerte a vida es un hombre ¿cuántos tienen vida? ¿cuántos tienen vida? díganle a tu hermano que está parado yo tengo vida en Cristo Jesús díganselo díganle hermano yo tengo vida en Cristo Jesús y si tengo amigo díganle tenga usted también esta vida esta noche y mientras la iglesia ora allá arriba aquí abajo yo quiero hacerle una invitación el santo no quiero según San Lucas en el capítulo 12 en el capítulo 8 va adelante dice os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres yo también dice el señor Jesús le confesaré delante de mi padre y sus santos ángeles en el día del juicio es posible que usted va a pensar va a decir no, no que vergüenza yo vine a esto no por eso empecé diciéndole es posible que a usted le invitaban a un culto a una reunión a una campaña evangelística usted no iba pero el señor se valió de esta noche de gozo de esta noche de bendición para hacerle oír palabras de vida eterna no le estamos invitando a que usted cambie de religión sino si hay alguien que se predicador yo quiero que oren por mí el señor me ha hablado siento en mi pecho algo como que quiero entregarme y levanta su mano enseña al que quiera hacerlo habrá algún varón un hombre valiente una mujer valiente mientras la iglesia está orando en silencio con mucha sabiduría habrá alguien que levanta su mano queremos hacer una oración por usted permítame mirar Dios bendiga este caballero valiente alguien más que se une a él alguien más Dios bendiga allá atrás allá arriba también ayúdenme a los hermanos habrá alguien que quiere también entregarse al señor juntamente con otras personas valientes que están levantando su mano yo sé que hay muchas personas que nos visitan en esta noche levante su mano esto es posible por eso le digo no yo creo la biblia dice que con el corazón creemos para justicia gloriemos pero con una boca contestamos para salvación para casarse Wilfrido con Elizabeth tuvieron que contestar a una pregunta del señor pues que les dijo señor Wilfrido Pérez acepta a la señorita como su esposa y tuvo que decir si acepto para el matrimonio de la vida usted también puede entrar en esta noche al matrimonio celestial al eterno Cristo está con los brazos abiertos allá arriba habrá alguien que levanta su mano Dios bendiga esa mano que está levantando aquí atrás mire yo insisto en esto ¿sabe por qué? porque la noche cuando yo me entregué el día que yo me entregué al señor había algo en mi corazón que en mi corazón yo quería pasar con todas mis fuerzas pero había algo que él me detenía la mano reprenda al diablo y levanta su mano y diga yo quiero al señor Jesús no estamos hablando de religión no estamos hablando de ningún dogma sino de que usted necesita a Cristo Jesús como su señor yo voy a pedir que tenga la bondad caballero venga por aquí la persona que levantó y arriba en su mano voy a pedir que tenga la bondad vengan por aquí por favor pasen por aquí Dios les bendiga alguna damita también Dios les bendiga que precioso alguien más ayúdenme con mis hermanos que están arriba vengan la bondad vengan pasen aquí por favor bienvenidos ¿cuántos nos gozamos? no sé que hay más personas Dios les bendiga este caballero valiente Dios les bendiga gracias al Señor le voy a invitar que usted cierre sus ojos y levante sus manos solamente permita no dolar con usted cierre sus ojos y levante sus manos adelante hermano de esta fe tenga la bondad los niños que tienen los aras tenga la bondad para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos haciendo en esta noche nosotros no cazamos porque la escritura la escritura no dice la Biblia dice sométase toda persona a las autoridades superiores y mi hermano Luis Prino mi hermana Elizabeth ellos ya han ido delante del señor jefe del registro civil y contrajeron matrimonio el día miércoles a las 3 de la tarde y hoy lo que hacemos nosotros como iglesia del Señor es orar y gozarnos regociarnos por el matrimonio de ellos amén si algún día usted nos permite estudiar con usted la palabra usted va a llegar a saber que no existe tal matrimonio eclesiástico usted puede decir que es eso una locura y lo que yo hice pues yo quiero que sepa yo también me casé eclesiásticamente hasta que llegué a conocer la palabra que no existe esas cosas esos inventos humanos una vez que el hombre y la mujer sus voluntades las ponen delante de un juez de la tierra en el caso nuestro Ecuador de nuestro Ecuador suyo y mío delante del señor jefe del registro civil ese matrimonio revela a la escritura que ese es el que ve Dios y ese es el que honra a Dios lo que así vamos en esta noche a bendecir este hogar y no es bendecir solamente haciendo una forma con la mano no bendecir es darles una oración a ellos al señor bendecir es darle un buen ejemplo los que tenemos los que tenemos hogares los hermanos que estamos casados ser ejemplo para Wilfrido para Elizabeth bendecirles desayunarles cuando ellos tengan alguna situación no es solamente bendecirles hacer una cosa con la mano bendecirles con una oración delante del señor amén alfonso Wilfrido Pérez Montes de Ocas Cecilia Elizabeth Villegas y Tiara con cariño mi hermano Wilfrido nuestra hermana Elizabeth para que escuchemos todos tenga la banda del niño un poquito más la cara bendito el nombre del señor gracias al señor mi hermano la mamita venga párate aquí por favor mi hermano Wilfrido está sin nada ¿cuántos aman a Wilfrido? ¿cuántos aman a Elizabeth? qué precioso el señor tiemblan qué precioso el señor llevamos a Wilfrido justo el de su esposa y yo quiero que en esta noche mi hermano Paul yo quiero que en esta noche todos escuchemos yo quiero que usted bendiga con sus palabras no le hagas promesas sino que bendiga a su esposa y usted debe tener alguna palabra en su corazón para ella mi hermano si usted mira y le ponga a usted de frente por favor mientras le pone usted le va a decir sin saber yo vengo hacia ti cumpliendo lo que la palabra del señor me dice que tú eres la mujer de mi tú la mujer de mi parte no te no te prometo nada porque yo sé que la palabra de Dios me enseña que no está fundada en sentimientos volátiles la palabra me enseña que tú eres la mujer de mi yo te recibo en el nombre de Jesús gloria a Dios bravo 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 por su nombre y bravo de su esposa usted también debe tener las palabras vamos a escuchar en nombre de Jesús siete conceptos como mi esposa y yo sé que el señor me dará mucha sabiduría para poder seguir desde mi y seguir adelante del Señor y levantarnos los dos y no caer sino seguir levantándolos en el nombre de Jesús de su nombre de su nombre que precioso de mi Señor que bonito que bonito ¿cuántos nos gozamos? ¡Amén! que lindo ahora sí tenga la bondad de arrodillarse guarden mis hermanos de los ancianos tenga la bondad de venir por aquí vamos a orar por favor mis hermanos mi hermano Héctor ¿está? vengan por favor vamos a tener un tiempo de oración que bueno es el Señor ¿cuántos quieren participar de este gozo de la oración? ahora sí mientras mis hermanos ungan a este a este hogar nuevo a esta pareja a este matrimonio yo quiero decirle que es un es una bendición el poder participar de esta ceremonia si se quiere de este culto con esta pareja que han sabido llegar como Dios manda al matrimonio damos gracias al Señor tenga la bondad ponga su mano de mi mano vamos a orar bendito el nombre del Señor levanta sus manos de usted y ponga para acá y ahora sí empecemos ahí diciendo dígale Padre Santo te doy gracias por esta noche preciosa Dios mío tú sabes que ellos están en la sociedad que tú formaste porque el matrimonio no es invención de un de una de un país o de una nación no Señor el matrimonio es una institución tuya ni de una cultura nada Señor es tú dijiste por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne nosotros nos bendecimos en el nombre de Jesús van a tener muchos problemas se van a encontrar con dificultades más en el nombre maravilloso de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo se levantarán y levantarán banderas sobre toda circunstancia te pedimos que bendigas y fructifiques del viento de Elizabeth te pedimos que tú multipliques Señor esta familia como tu deseo eterno es crecer multiplicados en la tierra sucursarla nos bendecimos Padre que tú abras provisión que tú abras bendición económica literal así como prospera el alma así como prospera espiritualmente en Cristo Jesús y a su nombre y al pueblo del Señor dice damos gracias al Señor bendito el nombre del Señor cuando nos gozamos en esta noche cuando nos gozamos en esta noche preciosa en el Señor amén damos gracias al Señor mi hermano Wilfrido que bueno aleluya las solteras dicen ay Dios mío yo quiero eso los solteros dicen yo que precioso es hermano nuestro hermano para los hermanos que están aquí nuestro hermano Wilfrido es un siervo del Señor él es el hermano que dirige a los jóvenes que dirigía pues ahora ya ha pasado a formar con los serios otro tomará su lugar con los jóvenes es un predicador del Evangelio del Señor además de ser un hombre profesional también en la sociedad y sabemos que este hogar que hoy se une delante del Señor bendito sea Dios será un ejemplo en la iglesia también cuantos hemos pedido así al Señor amén gloria al Señor voy a pedir a mi hermana venga doctor a pedir que tenga la bondad vamos a volar con los hombres que le guste que le guste sea que le guste Yo solo quiero estar en tu corazón Y vengo al día de tu presencia No quiero yo tener más ahora Yo quiero estar en tu corazón Yo quiero estar contigo Morar en tu presencia Volviendo de tu copa Rodeado de tu gloria En tu presencia En donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Tú quiero estar donde tú estás En tu habitación consciente Llévate al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo, viviendo al día de tu presencia No quiero yo tener más ahora Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo Morar en tu presencia En el mundo de tu compa Rodeado de tu gloria En tu presencia En donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo ¡Aleluya! ¡Precioso Señor! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Amén.